En la guitarra como siempre mi hermano fundador de esta organización en compañía de su servidor Fuerte el aplauso pues para mi hermano Joel Solís Fuerte el aplauso pues para mi hermano Joel Solís Fuerte el aplauso pues para mi hermano Joel Solís Guitarista de los Bukis Los invito a que se suscriban a mi canal Ahí los espero